Música Ahora que tus ojos no me hablan Y que imprenan de lágrimas tus palabras Las cartas sobre la mesa sin trampa No vas a comerte al rey ni sueñes con las hablas No hagas de tu papa un arma que usa otra jamba de escudo Y la pena duró lo que es triste el ludio Para insturbios de tensión donde me encontré desnudo Chao, era que dijo a Popeye y al Vesuvio Ahora que tus labios no me convencen Me mojaré el culo en diez callas, mira por peces No hicieron nunca, se siempre van a ser a veces Ser impar si se pares va a ser vivir en trece No estoy pa' gilipolleces mi amor Y acabamos a demandas con lo que ofreces Pa' que jueces cuando sentencia al corazón No aspiro con uno de cien Yo que aspiraba a diez Cada cena a la que apenas nos tocamos Y que yo de momento soy el experto en sexo táctico Llévate este cántico en mis veintiún gramos Que llamo a dos números y los repongo rápido Llévate mis pálpitos, mi buena corazónada Ponerse el anillo, quitarle la niña a la granada ¿Qué coño, pa' qué decir nada? Ahora que tus ojos no me hablan Yo, pa' qué decir nada Ahora que tus ojos no me hablan Yo, yo, pa' qué decir nada Ahora que tus ojos no me hablan No, 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 no Gracias.